Desde el año 2006 a la fecha en Nicaragua se ha mejorado la atención a mujeres con cáncer de mamas. Según estadísticas del Ministerio de Salud, en este año 2022 se han atendido a 500 mujeres con este padecimiento. Desde 2006 hemos atendido en radioterapia por cáncer a 544 pacientes, se atendía 103 nada más. Se contaba con tres mamógrafos, ahora tenemos mil, a ver, 30 equipos para 92 mil atenciones solo en el 2022. Además existen unidades para realizar quimioterapias en siete departamentos del país. También Murillo destacó que todos los hospitales están capacitados para realizar lecturas de biopsias y diagnosticar a tiempo el cáncer de mamas. Tenemos dos aceleradores lineales de alta tecnología para el tratamiento del cáncer y se han formado médicos, doctores y doctoras, gineco-oncólogos, oncólogas y cirujanos, cirujanas, oncólogas fuera del país para atender a las pacientes con cáncer y acompañar en su recuperación. Detalló que el recurso humano ha sido capacitado para la atención con calidad a todas aquellas mujeres que se recuperan de esta enfermedad. Nerissa Bonilla, TV Noticias.